El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, acompañado de íconos del ciclismo boyacense referentes a nivel nacional y mundial, como Nairo Quintana y el actual gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra, llegaron al recinto de la Cámara de Representantes con un solo propósito, la asignación de la sede de los Juegos Nacionales del año 2023 como reconocimiento a los 200 años de libertad. Ha sido un éxito la solicitud ante la Cámara de Representantes de los Juegos Nacionales para Boyacá, venimos como Boyacá, unidos con toda la bancada de congresistas de Cámara y Senado a decirle al Congreso y al país que Boyacá merece la sede, que se le asigne la sede para los Juegos Nacionales en el 2023 en homenaje y en reconocimiento al Bicentenario de nuestra patria. Nosotros quisimos darle la importancia a nuestros deportistas, que son ellos los que tienen la vocería en este caso y bueno, el gran Fabio Parra es el gerente de Indeportes, allí no hay ningún político ni hay ninguna persona que no tenga conocimiento, hay un gran deportista como Fabio y bueno, Nairo que ya sale en estos días para Francia, a correr el Tour de Francia, pues ha venido acá en solidaridad como boyacense y a decir Boyacá lo merece. Esta iniciativa fue liderada por el congresista y representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Leal, siendo que el Departamento Bicentenario tiene a disposición todos los escenarios para albergar estas justas deportivas. Es un reconocimiento a nuestra historia y a nosotros los deportistas, tanto amor que dicen que nos tienen, vamos a ver si es cierto. Quisimos venir y hacer esta petición porque que el gobernador tiene la buena intención de aportar en este momento al deporte, nos ha ayudado bastante y el tener la sede de los Juegos Nacionales significa para nosotros los deportistas tener mejores escenarios, tener escenarios en altitud para entrenamiento para deportistas de toda Colombia. Esperamos la solidaridad de todos ustedes para que Boyacá sea sede de los próximos Juegos 20-23. Hemos estado luchando por esa posibilidad y en este momento creo que hay una buena posibilidad de que Colombia, de que Boyacá sea sede de los próximos Juegos. Y en este año del Bicentenario queremos que la Cámara de Representantes nos apoyen con esta solicitud que muy amablemente les planteamos aquí para que por favor nos den la solidaridad con el apoyo para que Boyacá sea la sede de los próximos Juegos. Boyacá se postuló con Tunja, Paipa y Tuitama, ciudades ubicadas en el centro del departamento y las cuales tienen interconexión vial de primera calidad. La decisión final se dará a comienzos del mes de junio y se espera que sea anunciada por el propio presidente de la República, Iván Duque.